... Hemos juntado con los concejales del Frente para la Victoria, en este caso de Alain Roussioti y Diego Santos, a partir de un proyecto que está llevando adelante el sindicato referente a los docentes municipales, en la equiparación de lo que es la titularización respecto a los empleados, al general de los empleados que son nucleados dentro de la 2329. Este es un proyecto que se ha tratado en diversas oportunidades dentro del ámbito de la mesa de la función pública y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Estamos ultimando los últimos detalles, lo vamos a presentar como proyecto propio a través del concejal Diego Santos. ¿A respecto de la titularización sería el pase a planta del personal? No, no, el pase a planta es un proyecto que está en vigencia y que eso ya se lo está trabajando con el Ejecutivo Municipal. En este caso es que los docentes municipales no cobran título, ni secundarios ni terciarios. Sí o no se los prevé dentro de su hora cátedra. Sí el resto de los trabajadores municipales. Entonces estaríamos en una situación de desigualdad. ¿Eso no es un beneficio que viene con el pase a planta? No, no, directamente tendría que ser un beneficio que tendría que estar a partir de su contrato. En este caso no se cumple ni siquiera con los titularizados tampoco. Entendemos que los empleados municipales nucleados en 2329, la carga horaria son de 6 horas semanales, perdón, son de 30 horas semanales. En este caso los docentes tendrían hasta 30 horas semanales, hasta 30 horas semanales, pero bueno, tendrían que equipararse a partir de un porcentaje de acuerdo a un promedio. Por otra parte, y en vista de la embestida que está haciendo el Gobierno Nacional respecto de derechos ganados, derechos adquiridos por los trabajadores patagónicos, también vamos a trabajar en darle un marco legal de protección tanto al monto de las asignaciones familiares como al monto que se cobra por plus, por zona desfavorable. Esto quiere decir que no es que hoy esté en peligro, pero bueno, en realidad en el momento de pedir asignaciones familiares y cuando se sientan los trabajadores de los sindicatos municipales en la mesa de la función pública, están siempre pidiendo la equiparación con Nación, resulta que ahora Nación nos está quitando derechos, nos parece muy importante ponerlo también en discusión al tema y darle un marco de protección normativa con una ordenanza como vamos a presentar en estos días. ¡Gracias!